El Chiquillo Periquillo Power sale del matocho para declararse el Moisés de las Focas. El Chiquillo Periquillo Power aseguró de que Dios le mandó un mensaje. Escuche, diáspora, Dios le mandó un mensaje al Chiquillo Periquillo Power para liberar al pueblo. Para liberar al pueblo salvadoreño de las garras del presidente Bukele. Estos menes, ¿cómo soñarán? Todas las noches los menes soñando. Bukele, bukele, bukele. ¿Qué? ¿Qué les ha olvidado el video? Porque en el final video les voy a enseñar los chistes. La oposición está para hacerle chistes. Para eso le hacemos chistes aquí. Bueno, si ahora vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar de Ronald Humana. El cual dijo que el 15 de enero van a salir a marchar. Y que bueno, señores, ya está ahí la pancarta. Mire, donde juegue Lule. Tremenda concentración. La marcha de la sociedad civil. Bueno, si ahora vamos a hablar de eso. Vamos a ver los comentarios que la gente le puso a Ronald Humana. Este, en el tuit que él sacó. Sobre estas marchas basuras. Que la gente, ni va hombre. La gente no apoya esas cosas. Solo son los opositores. Que son poquitos, son contados. Pero bueno, señores. Vamos a hablar de eso. Pero antes de ver, señores. Un bechito al bechito. Ay, papay. Papayito, ¿cómo estás? Mira aquel chuchito aguacateado. Portito. Que lo tenemos allá peinando la gata. Cerra la trompita. Relajate. Portito. Con el espíritu navideño. Bueno, señores. Antes de hablar de los temas. Miren, señores. BBC News dijo. Miren, declararon ellos. De que los cinco países con inflación más baja de Latinoamérica en el 2022 son Panamá, Bolivia, Ecuador, Brasil. Y sí, señores. Está El Salvador. Y El Salvador se convierte. Se convierte en uno de los países top cinco. De los cuales tienen la inflación más baja en el 2022. Ustedes saben que esto ya lo veníamos venir. Ya se venía a ver porque el presidente Bukele hizo lo posible para, de cierta manera, darle más a los salvadoreños y también reducir costos. Ustedes saben que a mediados de año el presidente Bukele empezó a trabajar en un momento crítico en el mundo. En el mundo. No como los opositores que a cada rato mencionaban a El Salvador. Como que si la inflación solo estaba pasando en El Salvador. Nombre. En el mundo está pasando. Entonces, El Salvador, señores, oficialmente se convierte en el país que en el 2022 tuvo menos. Tuvo una baja, vaya, de inflación a Latinoamérica. Y esto es gracias al presidente Bukele que desde el principio se puso las pilas. Bueno, señores. Vamos a hablar de la marcha, de la marchita basura que van a ser los opositores el 15 de enero. Y ya salió la pancarta aquí. Ronald Lumaña pone en su tuit y dice que va a haber una gran marcha de la sociedad civil. De la sociedad civil. Domingo 15 de enero, hora, a las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán. Y ahí lo pueden ver ustedes. Y miren a ver cuánto llega. Ustedes se han dado cuenta cómo en cada marcha que hacen llegan menos personas. Bueno, lo chistoso de eso es de que, bueno, miren, para los que dicen que estamos en dictadura, no tiene nada de sentido. Le voy a decir por qué. Porque en dictaduras los dictadores no dejan que la gente vaya a marchar. Y si van a marchar, le tiran el ejército y la policía. Dígame usted, como dijo el presidente Bukele una vez, ¿Cuántas latas de gas lagrimógeno ha tirado la administración de Bukele en contra de las marchas anti Bukele? Ni una, ni siquiera la policía. Ellos dejan, el gobierno deja de que los opositores vayan a marchar porque es un derecho. Entonces, ¿cuál dictadura, hombre? Si ustedes se dan cuenta, pues, que los opositores están marchando ahí. Lo que pasa es que la gente no los apoya y después andan diciendo que la policía anda reteniendo aquellos buses. No, hombre. No, hombre, la gente ya no los apoya. Así que, señores, ahí el 15 de enero van a hacer una marcha de apeso. Una marcha de apeso. Ojalá les den un ticket, hombre, para que vayan allá al Mr. Donut, aunque sea agarrar unos huevos con chorizo. O vayan allá al pollo campero a que le den una alita de pollo con papitas fritas y una vasita de agua, hombre. Aunque sea ya eso. Pero bueno, señores, ahí está la tremenda marcha. Pero miren, los chistosos son los comentarios. En el mismo tuit de Ronald Umania. Ahí están, hombre, los que van a llegar. En la última marcha estos llegaron, hombre. Tremenda concentración de la sociedad civil, hombre. No les digo, pues. Miren ahí pagándole, vean. Ahí le estaban pagando a la gente porque ellos le pagan para que, miren, vean. La patria de la que hablan no exista, la Lady Dragas. A ver, es que llega disfrazado de niño, de niña, de hermafrodita. Yo no sé lo que es de Goku, yo no sé. Este, ahí les pagaban, usted sabe. Ahí pagándole, le pagan a la gente para que vaya. Miren, la gente empezó a hacer memes. Intestino grueso, intestino delgado, el recto, dice el... Esta gente, vean. Miren ahí, señores. La foto de los opositores que van a ir a marchar. Miren, Portillito. ¿Qué está, Portillito? Mira. Igualito. Mira, igualito. Mira la foto ahí. Mira la foto de Twitter y mira la de acá. Igualito está de acá, Portillito. No te enojes, Portillito. Igualito lo sacaron. Con el espíritu navideño. Miren ahí, ahí están. Ahí están los payasos. Mira, ahí dice, mentiras locas. ¿Qué digo? Que tuve más gente que Bukele, que son siete cuadras de gente que llega el 15 de septiembre. Mira aquí, señores. Aquí les voy a dejar todos los tweets para que ustedes los vayan leyendo. Este, sobre la tremenda marcha que va a ser la oposición. No, hombre. Tiembla. Tiembla el presidente Bukele. Temblamos todos los salvadoreños porque, como dice Ronald Umaña, de que eran 200, eran 25 mil personas que iban a llegar. No, hombre. Ni 250 eran, hombre. Pero bueno, ahí se los dejo. Mira, hasta el chapulín colorado. Ahí se ríe de la oposición. Y ahí se los voy a los comentarios. Pero bueno, señores. Ahí está. Bueno, y entonces hablemos del chiquillo periquillo Power, el cual dijo de que es un enviado, de Dios y que Dios lo mandó para salvar al pueblo salvadoreño. Pero señores, antes de eso, quiero darle un cortito, señor, un cortito mensaje de finanzas. Y escúchelo muy bien porque le aseguro que si usted vive en los Estados Unidos y usted está empezando a retirarse, este anuncio cortito que le voy a dar le va a ser de mucho interés. Míralo ahí. ¿Te has preguntado por qué cada vez que un americano se retira tiene dinero para todo? ¿Sabías tú que muchas personas en su 401k gastan mucho dinero en intereses y no se llevan el 100%? Bueno, aquí te voy a avisar de que hay un programa de educación financiera aquí en los Estados Unidos donde te pueden ayudar a ti a que te lleves el mejor ingreso que tú te mereces para que el día que tú te retires puedes retirarte con los mejores recursos económicos. ¿Sabían ustedes que muchas personas tienen que pagar el 10% de penalidad en su 401k? Y si lo sacan antes de los 70 años, tienen que pagar también una penalidad del 50% en impuesto. ¿Qué harías tú si yo te digo de que hay un programa en que tú te puedes llevar el 100% de todos los ahorros sin necesidad de estar pagando una alta tasa de interés? Omar, ¿eso es legal? Sí, es legal. Lo que pasa es que en Estados Unidos nos han metido a nosotros que con el 401k tú tienes que hacer todo esto cuando en realidad existen otros programas que te dan el 100% de tu beneficio y te regresan todo el dinero a la hora que tú te retiras. ¿Sabían ustedes de que usted no tiene que tener documentos legales en los Estados Unidos para entrar en estos programas? Uno pensaba de que, uy, no, tengo que tener papeles. No, con el ITIN number, el famoso ITIN number, usted puede, a pesar que no tenga documentos legales en Estados Unidos, puede llevarse un buen retiro. De nosotros, yo conozco personalmente a Reina Mardiral y conozco a todo el grupo que está involucrado en todo esto. Así de que es 100% seguro. Contácteme para que usted escuche mi voz, amigo, por mí en WhatsApp. Y recuerde que si a ustedes le llegan mensajes diciendo de que usted tiene que pagar para algo, no. Este programa es, esta educación se hace por medio de Zoom. Usted nos puede ver a nosotros y recuerde que es 100% gratis. Así que si usted recibe mensajes que le piden dinero, no somos nosotros porque este programa es, este programa de educación financiera para hispanos es 100% gratis. Así que señores, regresemos al video. Bueno, señores, acá está, este es una empresa, una compañía de retiros. Como ustedes pueden ver acá, yo muy pronto voy a empezar a trabajar con ellos. Así de que cualquier cosa, usted puede contactarme el número que le di o a Reina con Reina Madrigal, usted puede hablar de eso. Y pues, señores, aquí está. Es una compañía 100% legal en los Estados Unidos y una compañía que te va a ayudar a ti a tener el mejor retiro, este, pagando comisiones más bajas y pues que usted pueda llevarse un buen retiro, este, ya que eso va a ser muy importante, este, yo creo que una edición más importante que hay en la vida y es en qué voy a vivir yo cuando me retire. Entonces, señores, ahí está. Usted puede contactar con los teléfonos que le dimos para que usted, este, pueda, este, este, ver y aprovechar estos beneficios que le dan para su futuro. Entonces, señores, hablemos del chiquillo, priquillo, power, el cual dijo de que, este, Dios lo había mandado a él y que él es el Moisés de las focas. Miren, ve, usted lo va a escuchar y es chistoso escuchar este tipo de personajes porque usted se da cuenta cómo cada vez están más locos. Bien locos estás y no, mírelo ahí, pues. Tengo que, 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 o sea, abrirles esa cabeza pena de caca y tengo que, que, es que tengo que cambiarles el cerebro. Es una guerra, es un, es un, es un, es un, es un, es un juramento que hice ante Dios. Liberar a este pueblo estúpido de la ignorancia, de la incapacidad de ser estúpido. Les prometí a Dios, Dios, por favor, concede mi vida, dame vida para poder liberar a todos estos pendejos que están en El Salvador. Es que están bien cerrados. Yo soy el libertador, soy el Moisés de las focas. Soy el que los va a libertar. Miren cómo se refirió a los salvadoreños, estos, tú, salvadoreños. ¿A dónde va a caber? Usted que vive en los Estados Unidos, dígame qué persona va a empezar a insultar a su propia gente. Yo no he visto un hondureño hablando mal de un hondureño. O sea, ¿cuándo tú vas a ver eso? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que este personaje, Alego Manzor, está bien chullado de la cabeza, está bien loco de la cabeza porque, este, no tiene ni siquiera lógica de que tú te pongas a insultar al mismo pueblo. Solo porque a él no le guste el presidente Bukele y solo porque no le dieron el huesito cuando él quería parte del hueso, quería ser parte. Solo por eso él ya dice de que es un enviado de Dios y que Dios lo mandó para liberar al pueblo salvadoreño. Usted cree que de plano, mírenme, cuando Dios hacía las cosas, porque se agarran de la Biblia, para todos se agarran de la Biblia. Cuando Dios hacía las cosas, lo hacía por un bien, para un pueblo. Por eso que Dios tenía profetas como Jeremia, Isaías, porque lo hacía para quién? Para que se glorificara el profeta. No, el profeta jamás se glorificaba. Por eso Dios utilizaba al profeta para que el pueblo se beneficiara. Ese era un verdadero profeta. Ahora dice este de que él es un enviado de Dios y que yo lo he mandado, pero yo miro de que toda la vanagloria se lo quiere dar él. No, hombre, payito, no es así, hombre. Está leyendo mal la Biblia o está soñando mal o yo no sé qué está tomando usted, que lo pone loco durante las noches, hombre. No es Dios que le está hablándome, créame. Créame que no es Dios que le está hablando, que es el Moisés de la Poca. Pero tú estás loco, hombre. Sea cual sea el motivo, yo sé que el motivo de él no es liberar al pueblo salvadoreño. Créame, estos menes tienen intenciones. Tienen otra agenda porque no recibieron parte de lo que ellos querían. Y siempre quisieron tener esa parte del huesito todo el tiempo. Y quisieron tener la parte del huesito, pero la gente ni siquiera le hace caso. Miren, yo le he dicho a ustedes la oposición. ¿Para qué es? Para hacerle el chiste, la gente solo lo mira para hacerle el chiste, hombre. Y aunque sea a los youtubers nos da para que le sigamos haciendo el chiste a esto. Porque la oposición no está para agarrarle en serio. Ya usted, ya hasta el mismo se dio cuenta, hombre. No está para agarrarlo en serio. Para que venga a decir de que él es el Moisés de los salvadoreños. Están para hacerle el chiste, solo para hacerles memes. Para eso están, hombre. Y lo chistoso que les gusta a ellos. ¿Qué sigan haciendo, hombre? Que más aquí los hacemos leños, hombre. Señores, déjenme saber usted qué opina de estos temas. La oposición que marche el 15. Que se creen libertadores del pueblo salvadoreño. Tan locos. Tan bien locos. Y nosotros aquí no vamos a dejar. El pueblo salvadoreño no se va a dejar de que estos locos vengan a querer destruir el salvadoreño. Por eso es que seguimos y vamos a seguir aquí, señores. Señores, muchas gracias por haber visto el video. Aquí el chuchito, el portillito ahí. Señores, recuerden que es una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el chuchito. Salud, 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 salud.